La Iglesia de los Santos, la Iglesia, el pueblo de Dios, que cree en Cristo resucitado y lo ha sentado como su Señor, sabe perfectamente que no existe otro sacrificio más perfecto que en la Santa Misa, donde, repitimos, de una manera especial, sin derramamiento de sangre, el sacrificio del Calvario, y que todas nuestras regalias llegan al Señor. Y cuando se reúnen los hijos de Dios para orar, hermano, el Señor escucha a sus hijos y ve en cada uno de ellos el corazón con el que están pidiendo por los santos Dios y Hernán y Hernán. Evidentemente, por lo que hemos escuchado en el Evangelio, cuando es la voluntad de Dios, no hay nada de gusto. Que cinco partes y dos pies se multipliquen y recojan canastas de sobra, es un signo de la autopotencia del Señor, que puede hacer maravillas cuando está dentro de su voluntad y dentro de sus plantas. Hoy, como hijos de Dios que siempre, al rendirnos delante del altar para pedir por la salud de José Antonio, somos conscientes también que nos ponemos en las manos del Señor, que aceptamos voluntad, pero también recordamos lo que nos ha dicho, que se ha dicho, que lestartó un 시간, y eso es lo más importante. Dios es un Padre bueno y am demoroso, que ha dado todo por nosotros, escucha a sus hijos. Es así como que nosotros confiamos que dentro de su divina voluntad pueda tener presente este pedido que sus hijos hacen por José Antonio Hernando de Hidalgo y Dios le conoce la gracia de la salud y de la unión familiar por la que todos clavamos. Adiós.